Cifras de migración de Estados Unidos y México revelan que la detención de niños migrantes en sus fronteras cada día aumenta. Información que fue corroborada por expertos del proyecto binacional a favor de la niñez que activaron Guatemala y Honduras. 66% de los repatriados son niños y 34% niñas centroamericanas. 12.983 son guatemaltecos, 6.887 hondureños y 8.526 de El Salvador. El informe indica que la región no ha mejorado las condiciones para que los menores no se vean obligados a migrar. Mientras la administración Trump amenaza con expulsar a casi un millón de inmigrantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos cuando eran niños, México está experimentando un aumento en las llegadas de niños que huyen de la violencia en Centroamérica. En los últimos cuatro años el número de menores no acompañados de Honduras, Guatemala y El Salvador que buscan asilo en México ha aumentado. El informe advierte que el cierre de programas migratorios en Estados Unidos no limitará la migración de menores, sino únicamente incrementará el número de ilegales. En Guatemala entró en vigor un nuevo código migratorio que plantea un sistema nacional de migración como principio fundamental, reconoce el derecho de toda persona a emigrar o inmigrar, entrar, permanecer, transitar, salir y retornar al territorio nacional. Ante esta situación la coordinadora institucional de la promoción de los derechos de la niñez, Ciprodeni, presentó el Observatorio Regional de Migración Infantil, una entidad que vigilará y reunirá datos sobre migración que servirán para que los gobiernos creen políticas más asertivas para controlar la migración y garantizarle sus derechos a los retornados. Bueno y precisamente a esta hora vamos a establecer contacto vía Sky con Otto Rivera, el secretario ejecutivo de Ciprodeni que es la coordinadora institucional de promoción por los derechos de la niñez que hace bueno horas presentó este informe que revela los detalles de la población de niños migrantes centroamericanos que han sido retornados a sus países de origen detenidos en los Estados Unidos y México. Bienvenido señor Otto. Muchísimas gracias, son muy gentiles al invitarnos a compartir con ustedes en este momento. Háblenos de esos resultados de la investigación y del informe que recientemente presentaron las autoridades preocupadas por el aumento día a día de la cantidad de niños migrantes no acompañados. Muy bien, muchas gracias. Como ustedes muy bien acaban de señalar en la introducción, el boletín número uno del Observatorio Regional de Migración Infantil, OREMI, tiene menos de 24 horas o 24 horas aproximadamente haber sido presentado a la opinión pública de tanto de Guatemala como de la región centroamericana. El OREMI nace, es un producto de un esfuerzo binacional Honduras-Guatemala en el marco de un proyecto de promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia migrante y migrante no acompañada que se está impulsando en ambos países gracias al esfuerzo y la asistencia técnica del gobierno alemán. OREMI es de ejecución tripartita en Honduras, lo tiene bajo su responsabilidad la coordinadora homóloga COIPRODEN y en Guatemala la ejecución se tiene a cargo a través de una organización miembro de CIPRODENI, PAMI y nosotros desde la Secretaría Ejecutiva de CIPRODENI. Hoy amanece toda la prensa a nivel centroamericano diciendo que, por ejemplo, los niños de Guatemala son los que más han sido detenidos en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué revela este informe? ¿La situación peor en Guatemala? ¿Hay más niños que tienen que salir, que emigrar de ese país? Por lo menos lo que sí tenemos la certeza plena es que son los datos más fehacientes que tenemos en este momento de estos más de 12 mil niños detenidos en Estados Unidos. Ahora, para ambos países, y yo me atrevo a decir también que es el mismo caso de El Salvador, hay cuatro razones fundamentales por las cuales las niñas, niños y adolescentes se están migrando hoy en día y en donde la reunificación familiar no es la principal, sino es la cuarta derivación, pero hay otras tres que son sumamente importantes a considerar. La primera de ellas son las violencias, en plural, porque no hay solo un tipo de violencias que están afectando en sus comunidades de origen o en sus comunidades de residencia. La segunda de ellas tiene que ver con pobreza y pobreza extrema. La tercera tiene que ver con el mejoramiento de condiciones de vida y otras alternativas socioeducativas que están buscando. Pero la última es la renotificación familiar. ¿Qué queremos decir con esto? Si, lamentablemente, en la actualidad nuestros estudios revelan la cartografía de pobreza, de violencia y de origen de migración suele ser la misma para los tres países. En los actuales momentos también se habla de que muchos de estos niños sí se estarían quedando. Estábamos viendo en la nota cómo, bueno, las reacciones que han generado en los últimos días, lo que tiene que ver con los pronunciamientos en relación a, por ejemplo, la desactivación del DACA y de otros programas migratorios en los Estados Unidos. ¿Cómo quedan estos niños que sí llegan a los Estados Unidos, que sí llegan a entrar y sí llegan a quedarse? Tenemos que tomar en consideración dos cosas. Uno, en efecto, tanto la suspensión del DACA como del CAMP dirigido a padres y madres de familia de los Dreamers, que ambos son esfuerzos que han quedado en un compás de espera. Y ustedes todos hemos sido testigos de cuáles han sido las reacciones tanto en la política exterior norteamericana del presidente Trump en relación a las migraciones. Pero también, del otro lado, necesitamos como afinar aún más el análisis cualitativo de qué está pasando con los chicos que, las chicas y los chicos que sí logran quedarse en territorio norteamericano. No tenemos mayores datos todavía de eso. Y un elemento todavía que queremos colocar en la agenda de análisis y de discusión es qué está pasando con los altos niveles de violencia y violencia extrema que están sufriendo aquellos niñas, niños y adolescentes que están migrando solos o acompañados, pero por alguien que no es un familiar de ellos. ¿Qué aporte puede hacer... Disculpe, señor Otto. ¿Qué aporte puede hacer también la institución? ¿Qué puede hacer la coordinadora institucional de promoción de los derechos de la niñez? Y este observatorio también de los derechos de la niñez que han creado conjuntamente con Honduras. Lo que estamos buscando son cuatro grandes líneas de acción. Uno es generar data confiable, porque lo que ustedes tienen en sus manos es información de niñas, niños y adolescentes que han sido repatriados. No tenemos, en ninguno de los países de Centroamérica, permítame hablar de estos tres, no tenemos un dato confiable de cuántos chicos y chicas están migrando, sino cuántos han sido retornados o cuántos son detenidos. Consideramos que la cantidad que migra es mucho mayor, pero no tenemos una data exacta. Número dos, es generar mecanismos de incidencia en las autoridades nacionales de Honduras, Salvador y Guatemala para la toma de decisiones en la prevención y en la advertencia y la sensibilización sobre los peligros de la migración. Pero no basta, si ustedes me lo permiten decir, no basta nada más con decir que existen peligros en migrar, todo el mundo lo sabe, sino cuáles son aquellas condiciones básicas que nuestros países requieren para que las niñas y los niños no migren, las y los adolescentes no migren. Nos estamos refiriendo a generación de oportunidades socioeducativas, mejores condiciones de salud, mejores oportunidades de vivienda, empleos dignos para sus padres y madres de familia. Es decir, hay un conjunto de políticas sociales que necesitamos fortalecer, redimensionar, a efecto que no tengamos que lamentar cada vez más la fuga de nuestra niñez y adolescencia. Claro, vamos a estar también bien pendientes con el trabajo que ustedes desarrollen. Muchas gracias a usted por aceptar esta entrevista y por aportarnos esos datos que revelan interesantes cifras del estudio que recientemente presentó Ciprodeni en Guatemala. Muchas gracias, señor Otto. Gracias a ustedes. Yo solo quisiera dejar como un último mensaje algo que el boletín reveló y que nadie esperaba. Ustedes podrán observar en este y lo ponemos a disposición de toda la sociedad centroamericana. Por primera vez estamos evidenciando que hay niñas y niños comprendidos en su primera infancia, es decir, 0 a 6 años, que están siendo registrados como niños migrantes deportados. El dato que tenemos aproximadamente es que ninguno está migrando solo, digo, ninguno con sus padres de familia, sino están migrando con hermanas y hermanos mayores. Pero el sillado por sí, la primera infancia es una etapa altamente vulnerable, que estén migrando los hace doblemente vulnerables. Así es que les agradecemos a ustedes, para nosotros, ustedes, colegas de los medios de comunicación, son aliados estratégicos para que esta información pueda llegar a un público mucho más amplio. Así es que agradezco la invitación. Así es, recuerde que siempre el Centro Internacional de Noticias de C24 está a sus órdenes enteramente, sobre todo por esta causa que tiene que ver con la defensa de los derechos de los niños, sobre todo en Centroamérica. Amigos, vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más noticias acá en C24. ¡Gracias!